La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados Llamó a detener la violencia política de género en contra de las gobernadoras, legisladoras, funcionarias y demás mujeres que participan en los espacios públicos de decisión Sostuvo que es una defensora de las libertades, incluida la de expresión e indicó que la defensa de esa libertad debe ir con un paquete completo de derechos, como el de las mujeres a una vida libre de violencia, incluida la política Tabasco Autoridad Ambiental libera tigrillo en Cañón de Luzumacinta Vida Hermosa, Notimex Guión La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, en Tabasco, informó que liberó un tigrillo, Leopardos Guiadi, en el área de protección de flora y fauna Cañón de Luzumacinta Ejemplar entregado de manera voluntaria por un particular en el municipio de Tenosique Personal de la Profepa, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP Acudió al sitio, donde se observó el tigrillo considerado en la categoría de en peligro de extensión en la norma oficial mexicana, no en 059 Semarnat 2010 en aparentes buenas condiciones, por lo que se determinó su liberación en el área de protección de flora y fauna Cañón de Luzumacinta Cañón de Luzumacinta